Y bien mi gente de Splinterlands, estrenando fondo musical este que están escuchando con esta nueva actualización del juego y bueno en esta ocasión quiero presentarte estos diversos mecanismos para que conviertas dinero real, dinero de moneda local en mi caso soles, si estás de Venezuela, bolívares, cómo convertir este dinero en activos en Splinterland Splinterland es un juego que trasciende más allá de jugar batallas, tiene una economía bastante compleja con un mercado de múltiples capas que van desde los diversos activos como packs en sus diversas ediciones Shawn Legio, Untamed, Alpha, Beta y también por supuesto los plots, las land, las tierras también lo que tiene que ver con los tokens de la economía como el deck, el SPS entonces de verdad que se le puede sacar mucho provecho, de pronto estás en gaya, has escuchado de Splinterland y dices no tengo tiempo para jugarlo pero acá te voy a presentar mis mecanismos para convertir dinero real en activos de Splinterland y no necesariamente para jugar y por ende sacarle el respectivo provecho vale destacar que hablo desde mi experiencia, no soy un asesor financiero, las decisiones que tomes después de ver este video quedan a tu criterio sin más preámbulos disfrutas de este video y que te hable en esa nueva nueva venencia 333 y desde el mercado P2P de Binance vamos a la opción de comprar para convertir nuestra moneda local en mi caso soles a UCD Tether, la moneda que vamos a utilizar para comprar high con esto de UCD Tether procedemos a comprar high, vale destacar que el monto mínimo de la compra debe de ser de 10 dólares, si colocamos una orden por menos de ese monto equivalente simplemente no se va a poder realizar esta moneda que acabamos de comprar es la moneda de nuestra blockchain el reto ahora es llevarla a la wallet de la misma y vemos que esta opción es fácil de encontrar simplemente vamos allí donde dice wallets y transferimos los respectivos high muy importante este paso transferir el high es muy fácil, simplemente colocamos nuestro usuario en el respectivo renglón de dirección, automáticamente Binance detectará la red, el memo es opcional porque sabemos donde vamos a transferir y colocamos el monto, acordando que Binance se queda con 0.01 high esta comisión es constante y distintamente el monto que coloquemos imaginemos que estos fueron los high que llegaron, ahora el reto es llevar esos high a Tribal Debt o High & Jain estaremos utilizando High & Jain Llevar los high a High & Jain es verdaderamente fácil en opción de depósitos simplemente seleccionamos el respectivo token que es high y colocamos el monto, vale destacar que como está enlazado High & Jain con nuestra wallet de high, hoy aparecen los high que tenemos en nuestra high wallet para que ustedes vean como todo esto se enlaza igual en este portal de high & Jain entramos con clave de posteo y las operaciones las firmamos con clave activa simplemente seleccionamos, ven ustedes que hay una deducción que específicamente es el 0.75% de la comisión que nos cobra y listo de esa forma llevamos nuestro high a el mercado de high & Jain desde donde procederemos a comprar PAS, DEC, SPS y ahí lo podemos ver bien y una vez que tengamos nuestro high dentro de high & Jain es fácil comprar tokens por ejemplo DEATH que es el token que vamos a estar transfiriendo más adelante al juego para proceder a comprar cartas en Pink Monster allí por ejemplo vemos que tenemos órdenes de compra, órdenes de venta vamos a tomar como referencia este precio de venta que es el primer precio que está si queremos hacer una compra inmediata o si queremos colocamos un precio menor y sabemos que va a quedar como un orden de compra colocamos este precio, seleccionamos por ejemplo 5.000 DEC 5.000 DEC aproximadamente son 10.74 HIGH no llegamos a esa cantidad de HIGH entonces colocamos el monto de HIGH que queremos lo cual aproximadamente es un poco más de 2.000 DEC ya más adelante vamos a ver cómo vamos a estar transfiriendo este DEC al portal de Split la vale destacar que desde High & Jain podemos comprar cualquier otro activo menos cartas podemos comprar packs, por ejemplo aquí estamos viendo los packs Chaos Legion también podemos comprar tierras, podemos comprar orbes, podemos comprar packs de la generación 1 TAM aquí vemos que por ejemplo un pack Chaos Legion cuesta un poquito más de 4 HIGH y así sucesivamente vamos seleccionando los diferentes activos que podamos comprar ya saben, menos cartas, cartas en Pink Monster sin embargo no directamente entramos a Pink Monster sino que primero entramos a Splinterland acá podemos entrar sin necesidad de tener el Spielbook comprado, el libro inicial de cartas y nos vamos directamente cuando ingresemos allí a la parte donde se indican los DEC si mi gente linda, esos DEC que compramos en el mercado de High & Jain es importante comprar este token porque a través del mismo es que vamos a hacer operaciones en el mercado de Pink Monster seleccionamos allí esa opción y la forma para llevarlos acá es muy sencilla colocamos el monto, seleccionamos la Wallet y le damos Transfer In firmamos con High Cation, con clave activa y de ese modo tenemos ya nuestros DEC en el juego y si mi gente linda, Pink Monster también está enlazado ahí, entramos con clave de posteo y vamos a estar viendo donde indican los DEC que son los mismos que tenemos en el juego y esa era la idea por la que llevamos nuestros DEC de High & Jain a Splinterland una vez que ya entremos en Pink Monster simplemente seleccionamos la carta de nuestra preferencia si mi gente, Pink Monster es en el mercado para comprar cartas, para vender cartas o incluso para darlas en alquiler aquí por ejemplo no tengo el DEC suficiente para comprar este monstruo dorado pero básicamente esa es la idea, es el porqué llevamos el DEC de High & Jain a Splinterland dado que aparece reflejado en Pink Monster y ya podemos comprar ese DEC que tenemos en el juego representa en cierto modo una liquidez dentro del mercado de Pink Monster donde trabajamos con las cartas un interesante tutorial mi gente que nos demuestra como convertir nuestro dinero real en activos de Splinterland espero que ahora te haya gustado, hasta una producción de oportunidad que nos habló Elías Santana, arroba Elías 6333 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!